¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Pryde, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Zombies. Hace unas horas ha salido un nuevo tráiler de Dare, Ice and Dragon. Sí chicos, la verdad es que están sacando tráiler demasiado pronto, teniendo en cuenta que el DLC está confirmado para febrero en Play 4. Pero bueno, mucho mejor para nosotros. Esto va aumentando nuestro hype a pasos agigantados. Tenéis el tráiler en español en la descripción y en este vídeo vamos a analizar un par de cosillas. Como lo estoy haciendo ahora un poco rápido, igual me salto algunas cosas. Vamos a hacer un análisis por encima de todo el tráiler, voy a intentar que sea lo más completo posible. Y ya en los próximos días iremos haciendo vídeos centrándonos en cosillas importantes que requieren un poco más de investigación, pero merecerá la pena hacer vídeos aparte sobre ellas. Espero guste el análisis y ¡vamos allá! Vamos a empezar con la descripción del mapa, que es un resumen de todo lo que ha estado contando el director de Zombies, Jason Blandel, durante el tráiler. The Risen Drag, el primer capítulo de los DLCs de Call of Duty Black Ops 3 Zombies, llevará a Nicolai, Takeo, Dempsey y Richtofen a un épico viaje. El mapa se sitúa en un castillo medieval construido sobre una zona donde ocurrieron incontables horrores. En el castillo se acaba de descubrir un gran depósito de 115 y esto nos ofrece una gran cantidad de sorpresas y giros argumentales que los fans tendrán la oportunidad de descubrir por sí mismos. No sabemos si este mapa es en la segunda o es en la primera guerra mundial, ya que según el director de Zombies acaba de descubrirse el elemento 115, pero no sé muy bien si se refiere a que se acaba de descubrir así en general o se ha descubierto en The Risen Drag. Pero bueno, de una forma u otra el tráiler está muy chulo, no tanto como el de The Giant, porque bueno, este tráiler es del DLC completo, incluyendo mapas de multijugador, así que a Trailer todavía le falta sacar un tráiler que sea único de Zombies de The Risen Drag, que ese sí que va a ser muy épico, va a ser con el que vimos en The Giant. Se confirma que el castillo no es el que comentábamos en un vídeo de hace un par de semanas, nada más salir la primera imagen del mapa, sino que el castillo se sitúa en Austria, es el castillo de Hohenwerfer, o como mierda se pronuncie, lo tenéis en la descripción y la historia es continuación de The Giant, los cuatro personajes sobreviven en la central de 935 y viajan a este castillo todavía no sabemos muy bien por qué. En cuanto a los Zombies vemos que tienen las mismas ropas que en The Giant y en Origins, por eso no sabíamos muy bien si el mapa iba a ser en la segunda o en la primera guerra mundial. Los Zombies son nazis, por lo que tengo entendido el símbolo nazi está prohibido y por eso aparece ahora el otro símbolo, el de la cruz, pero sí, son Zombies nazis, tienen ojos amarillos, son controlados por Samantha, ya que Samantha acaba de entrar a la pirámide e incluso se oye su risa malvada en un punto del tráiler. El mapa parece bastante grande ya que no solamente contamos con el castillo, sino también con un pueblo cerca de la zona de cohetes y otras cosas extrañas que vemos por ahí al fondo. A este pueblo podemos llegar con el Telesilla, como veis será el transporte del mapa y bueno, mi idea es que el mapa lo vamos a empezar en el Telesilla subiendo al castillo y cuando lleguemos arriba del todo empezará la ronda 1. Como no habrá electricidad para volver a utilizar el Telesilla y llegar al pueblo necesitaremos activarla y el pueblo sería algo tipo el puente de Moffat the Dead, donde está el Pack-a-Punch y otras cosas interesantes. Aparte del pueblo tenemos el castillo obviamente, dentro del castillo tenemos varias zonas, el castillo por fuera es pequeño, tenemos los alrededores del castillo, una zona exterior, una muralla que rodea un patio interior y por dentro tenemos una zona muy tecnológica donde se estaría investigando el 115. Aunque no aparezca en el tráiler segurísimo que también tenemos mazmorras y zonas subterráneas que estarán por debajo del castillo. Por otro lado podemos ver dos bebidas en el tráiler, no sé si se me habrá escapado alguna, yo he visto dos, la primera de ellas es Speed Cola como veis y por aquí tenemos también Dergunder Fizz que permite obtener una ventaja aleatoria y que ya vimos en el mapa de Origins. Si os fijáis estas dos bebidas no tienen ningún interruptor ni cosas raras por los lados, por lo que podría significar que la palanca de la electricidad vuelve como en The Giant y no es algo tipo Moffat the Dead o South of Evil, de ir activando los perks uno a uno. Podemos ver también que la caja vuelve, tenemos también un reloj que marca las 12.35 y podría ser importante en algún paso del easter egg. Lo mismo ocurre con unos focos que alumbran desde la parte de arriba del castillo y que se van moviendo y también tenemos unos altavoces repartidos por el castillo que podrían ser las nuevas radios del mapa o podría ser que desde esos altavoces nos hable alguien para ayudarnos a hacer el easter egg. Como cosa curiosa vemos también al principio del tráiler un póster, un boceto que podría ser parte de un póster promocional de Dead Ice and Drag igual que el que tenemos para South of Evil o The Giant. También entre otras cosas tenemos varias trampas, una en el patio interior que no sabemos muy bien para qué es y otra en el exterior del castillo que supongo que lo que hace es bajar la puerta y aplastar a los zombies. También en algunas partes del tráiler vemos un círculo en el suelo parecido a los rituales de South of Evil pero con símbolos diferentes, no son ni de malditos ni de guardianes. No sé exactamente qué son pero quizás estos símbolos son simplemente de programación, es decir, que no los vemos in-game sino que solamente aparecen en las pantallas de los programadores por lo que sea. Por último en cuanto a curiosidades del tráiler tenemos que va a haber cuatro nuevos chicles Mega pero que no aparecen en el tráiler. Os comenté que iba a hacer un vídeo intentando descifrar el lenguaje antiguo o los pasos que podríamos usar para descifrarlo pero ya no hace falta porque es imposible descifrarlo así sin ningún tipo de ayuda. Como veis en pantalla, Treyarch nos ha dejado el lenguaje de los malditos, el lenguaje de Apoticón. Por un lado tenemos un lenguaje básico, tenemos el icono, la palabra en Apoticón y su traducción a inglés de diferentes palabras. Pero luego abajo si os fijáis tenemos también un lenguaje más avanzado pero que no nos llegan a enseñar del todo. De esto ya hablaremos más detenidamente en otro vídeo y es que si nos fijamos también tenemos en otro fotograma el lenguaje de los guardianes que ya dijimos que era distinto al de los malditos. En cuanto al easter egg o cosas inexplicables del tráiler tenemos en el centro del mapa una sala llena de ordenadores, pantallas, etc. y lo que parece ser una máquina parecida a la excavadora de Nuktaun con el mismo mecanismo al parecer que es disparar un rayo electricidad a una especie de esfera o lo que haya ahí. Y ya está chicos, esto es todo lo que he podido sacar del tráiler, espero que os haya gustado este rápido análisis y nada más, opinad en los comentarios, decidme si me ha faltado algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.